que como es el día de la lucha internacional contra la homofobia y la transfobia, hoy 17 de mayo, quiero cerrar este programa con un reportaje, una pieza, un pequeño, un pequeño, una pequeña historia de cómo la representante del CNSEX, la tan mencionada Mariela Castro, es una mujer en la que no se puede confiar. Una mujer que tiene un doble discurso, no solamente dentro de Cuba, también fuera de Cuba, una mujer que manipula todo a su conveniencia y que demuestra este reportaje que usted va a ver cerrando el show, cortesía de Let's Talk, gracias por dejarnos utilizar su material. En general, usted va a ver por qué es que yo siempre digo que esta mujer no representa a la comunidad LGBT en Cuba. Hermanos míos, feliz 17 de mayo y recuerden que están siendo utilizados. Desde aquí, se los digo de todo corazón. Y aquí les dejo las dos caras de Mariela Castro. Comparte el link, para el que no me conoce, me conozca, para el que me esté buscando, me encuentre y al que no le guste, que se joda, por el éxito de este programa. Nos vemos el lunes, feliz fin de semana. Miren a Mariela Castro. Admiro y respeto el modo en que han encontrado una manera digna de hacer su trabajo sexual y de hacerse respetar. Realmente me ha gustado mucho conocer directamente cómo es que lo hacen. Lo más me ha gustado es que han podido procesar la manera de dignificar y de hacer valer el trabajo que hacen porque es un trabajo. Entonces, además de hacer valer derechos también, eso me parece muy importante. Y los cuidados de salud, la protección de la violencia, la protección del abuso en sentido general. ¿Cómo me conocí, por ejemplo, gente que dice ahí, necesito arreglar el baño y no tengo dinero? So people say, I want to fix my kitchen, my kitchen, or my bathroom, and then I don't have money. Entonces le da el servicio sexual al baño hasta que lo termine. Y después no lo hace más porque no le gusta. Y después después no lo hace más porque no le gusta. El malecón va a todo el mundo. Van homosexuales, va transgénero, van personas que ejercen la prostitución por su cuenta. Va a La Habana. Va a La Habana y quien la visita. Entonces, realmente para nosotros el malecón no es un problema. El barrio rojo es históricamente conocido desde una mirada turística, de atracción turística. Pero es denigrante que como atracción turística se utilice a la mujer. Principalmente que es la población explotada que se puede apreciar detrás de las vitrinas con luces rojas y vestuario interior. Hay una área, hay un área de mujeres jóvenes muy bonitas que son migrantes de Europa del Este. Hay un área de las latinas, hay un área donde hay holandesas. Y realmente me resultó triste ver a estas personas en esta situación de explotación. No solamente por ser trabajadoras sexuales como se les reconoce, sino también por ser mujeres. Grupos que enfrentan el tráfico de personas, que es un problema muy grave que existe en toda la Unión Europea. Y no todos los países se han puesto de acuerdo en qué visión, o sea, qué enfoque darle y qué decisiones tomar en favor de los derechos humanos de estas mujeres. ¿Podría repetirse en Cuba la experiencia holandesa? Realmente esa pregunta me la hizo Radio Nederland en tres ocasiones. Yo les respondí y espero que como ellos abogan por la libertad de prensa y de expresión, en algún momento publiquen todo lo que les conté con relación a esa idea de exportar el Barrio Rojo a Cuba. Yo les dije en las tres ocasiones que no, que realmente no es posible. Incluso en Cuba, desde el CNSEX, la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones, estamos en favor de repetir la experiencia sueca, de penalizar a las personas que compran el servicio sexual, porque es una forma de explotación. Les invito a participar con sus ideas, sus contradicciones, sus propuestas, en seguir avanzando en una sociedad en revolución. Muchas gracias. Admiro y respeto el modo en que estamos viviendo, que han encontrado una manera digna de hacer su trabajo sexual y de hacerse respetar. Realmente me ha gustado mucho conocer directamente cómo es que lo hacen. Lo que me ha gustado es que han podido procesar la manera de dignificar y de hacer valer el trabajo que hacen porque es un trabajo. Entonces, además de hacer valer derechos también. Eso me parece muy importante. Y los cuidados de salud, la protección de la violencia, la protección del abuso en sentido general. Cómo me conocí, por ejemplo, gente que dice, ahí necesito arreglar el baño y no tengo dinero. So people say, I want to fix my kitchen, my kitchen, or my bathroom, and then I don't have money. Entonces le da el servicio sexual al bañil hasta que termine el baño. Y después no lo hace más porque no le gusta. El malecón va a todo el mundo. Van homosexuales, van transgéneros. Van personas que ejercen la prostitución por su cuenta. Va a La Habana. Va a La Habana y quien la visita. Entonces, realmente para nosotros el malecón no es un problema.